Una vez que iniciaron las trillas de la cosecha del trigo, ya algunos agricultores empezaron a quemar la gavilla en el Valle del Mayo, ocasionando la contaminación ambiental que tanto daño hace la ciudadanía, por lo que el director de bomberos de Navajoa, Jesús Edmundo Valdés, lamenta esta situación. El día de ayer tuvimos tres llamados por quema de gavilla en dos sectores de la ciudad, una de ellas por la mañana y en el mismo lugar por la tarde volvieron a quemar. Es un tema que se da año con año y que definitivamente aumenta la salud, aumenta las vías respiratorias de las personas, las afecta, y también el medio ambiente. Indicó que la gavilla o esa hoja seca que está ahí está impregnada de productos químicos que se usan para darle el color, peso a la semilla y para que crezca la planta en su momento. Trae consigo varios riesgos al inhalar el humo. Al momento de entrar en combustión, cuando se empieza a quemar, todos esos químicos son liberados al ambiente y obviamente el aire se los lleva a las ciudades, a las colonias, a los pueblos, y por supuesto que afecta la salud. Exhortó a los productores a que no se queme la gavilla para que se vuelva a integrar a la tierra y en caso de hacer caso omiso, se informará de ecología para que tome cartas en el asunto. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.